De tal palo, tal astilla, tras el ingreso de la princesa Leonor a la Academia Militar General de Zaragoza, muchos ojos se posan en la infanta Sofía, 16 años, y lo que hace la joven por estos días antes de su viaje a Gales para continuar con su formación académica. La más pequeña de la familia real española se ha lucido, junto a su madre, la reina Leticia, 50 años, en una reciente entrevista durante un evento deportivo. Sofía de Borbón y Ortiz asistió en compañía de la reina de España a Sidney para darle apoyo a la selección femenina de fútbol en la final del Mundial, competencia en donde el equipo español se enfrentó contra Inglaterra. Antes de iniciar la contienda, madre e hija ofrecieron sus impresiones ante las cámaras de televisión española. La primera en pronunciarse fue la reina Leticia quien se mostró muy entusiasta ante el desempeño de la selección femenina de fútbol. Aseguró que el equipo ya reunía una serie de cualidades para lograr los mejores resultados y aseguró que sin importar cómo terminara el partido. Para ella, tras evaluar su trayectoria, consideraba que ya habían ganado. Yo creo que de nuestro lado están esa capacidad para superar obstáculos, el trabajo, el esfuerzo, las ganas de ganar y ojalá que también la suerte nos acompañe esta noche. Pero con independencia de lo que suceda, ellas ya son unas campeonas, dijo la esposa del rey Felipe. Por su parte, la infanta Sofía se sumó al sentimiento que manifestó su madre y aseguró que de su parte, el apoyo siempre será incondicional sin importar el desenlace.